¡Suspicio de Clínica Alemana! Microbia SRL Clínica de Especialidades Adolfo Colpi Hospital Corazón de Jesús Al Pura Y el Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz Presentamos Doctor TV Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Doctor TV Por Televisión Universitaria, la Red Rubí, programa 420 en este día miércoles 12 de julio del año 2017 Y en este miércoles queremos dar las muy buenas noches a nuestro director y anfitrión, el doctor Luis Larrea Placer saludarlo, doctor, bienvenido al programa Muy buenas noches Calvarone, a toda la audiencia de Televisión Universitaria La verdad, estamos realmente contentos, estamos felices, ¿por qué? Porque esta semana es pues algo importante para nosotros los paseños Y voy a hacer algo que nos identifica porque con nuestro invitado estamos justamente hablando de esto Que es nuestra efeméride del Departamento de La Paz Estamos en 208 años Calvarone, de lo que es nuestra gesta libertaria Pedro Domingo Murillo Mil felicidades a todos los paseños, la verdad, estamos en este mes de julio Y queremos decirles a todos los paseños, a todos los profesionales paseños Fuerza a la paz, porque creo que este Departamento Calvarone le da muchas glorias Muchas cosas a nuestro país Y también, como dicen, hemos sido tumba de viranos Es uno de los crisoles de la democracia, doctor, empezando por la revolución Después de haber llevado a que se funde la República de Bolívar Y posteriormente Bolivia, bueno, ahora Estado Plurinacional La Paz se caracteriza por ser una ciudad revolucionaria ante todo, doctor Por eso este 16 de julio, nuestro homenaje a todos los protomártires Que han hecho de esta Bolivia, con ese grito libertario en 1809, doctor Y un saludo a todos los paseños profesionales que también están defendiendo a esta ciudad de la paz Sí, efectivamente, y lo que dice nuestro escudo Calvarone Es algo que creo que lo colocaron como anillo al dedo, como se dice, ¿no? Los discordios en concordia, en paz y amor se juntaron Y pueblo de paz fundaron para perpetua memoria Y realmente los paseños tenemos que estar orgullosos de todo esto A todas las autoridades paseñas, al alcalde, al gobernador Creo que este día sábado, que es el desfile de este mañana Que se inician todos los desfiles, el desfile escolar Posteriormente también en la zona sur el día viernes Y el día sábado el desfile de Teas Que es el característico de nuestro departamento Pues un saludo a todas las instituciones Porque realmente esto hace que nosotros como paseños estemos unidos Nosotros como paseños tengamos el orgullo de decir Soy paseño, soy boliviano Y donde estemos siempre vamos a estar representando Y también somos hermanos de los ocho departamentos que nos siguen Y creo que eso es algo que hay que valorarlo siempre, Calvarone Un millón doscientos mil habitantes en la ciudad de La Paz solamente, doctor Entre ellos se dice que hay un 15% de ciudadanos De los diferentes departamentos de nuestra Bolivia Que están radicando acá en la ciudad de La Paz Imagínense qué cantidad tenemos, mi querido doctor De horureños, potosinos, cochabambinos, cruceños Venían los pandinos, tarijeños Que están trabajando en la ciudad de La Paz Y que se sienten también muy paseños, doctor Por eso nosotros nos sentimos más orgullosos que nunca De ser chucutas, picoverdes, doctor Sí, efectivamente Y la verdad me pongo acá en el corazón mi bandera Porque la verdad es a la que represento Donde estamos Y donde estamos siempre Nos caracterizamos por ser paseños Y estamos en algunas anécdotas, Calvarone Y la verdad, mira el Colegio Médico de La Paz Después de muchos años Ha vuelto a tener un presidente paseño Ese quien les habla Porque teníamos presidentes del BENI Hemos tenido presidentes de Oruro, de Tupiza Hemos tenido orureños Y pues era algo que Después de mucho tiempo se ve Que el Colegio Médico Tiene un presidente paseño Y eso es un orgullo para mí Representar al Colegio Médico Departamental de La Paz Y lo vuelvo a decir Estemos donde estemos Vamos a ser siempre paseños, picoverdes ¿Dónde naciste tú, Calvarone? Bueno, doctor Yo soy gariteño De la populosa zona Garita de Lima Somos Revolucionarios, doctor Somos revolucionarios de esa zona Aparte que somos vecinos Exacto Muy cerca también de Villa Balazos Como se nombraba Villa Victoria También, doctor No lo dicen por anécdota Ni por otras circunstancias Sino porque Actos revolucionarios Desde el 52 Se han llevado a esos sectores Grandes, grandes, grandes Enfrentamientos Para poder defender Lo que era en ese entonces Decíamos República Defender la nacionalización Defender la democracia, doctor Y tumbar también A los dictadores Que han estado de turno, doctor Bueno, sí Yo también un saludo especial Yo nacido en lo que era antes Conocido como La clínica americana Ahora es Lo que Es la clínica Metodista En la calle De Obrajes 11, 12 Exacto O sea, imagínense Esas épocas Como era la salud Seguramente era mejor que ahora Pero ahora estamos acá Como médicos Y alguien que me decía Señor Con mucho orgullo Señor Sí, soy el señor Larrea Pero ante todo Utilizo este mandil blanco Y soy médico Y soy médico Con mucho orgullo Y con mucho orgullo Chucuta Paseño de la UMSA Médico con muchos logros Y pues ojalá Que aquella que me dijo Señor Pues sepa Que está con un señor Un señor que merece Todo el respeto Y ante todo Que va a seguir luchando Por los médicos bolivianos Y que hemos estado en Bolivia Alcalde Doctor Que orgullo Haber pertenecido Pertenecer a la Universidad Mayor De San Andrés Que es un emblema Institucional Que repercute en todo el mundo Los profesionales De la Universidad Mayor De San Andrés Nos destacamos en el mundo Doctor Latinoamérica Hacia Europa En todas partes del mundo La UMSA Ha sido catalogada Como una de las mejores universidades Y la Facultad de Medicina Está entre ellas Doctor Reconocida mundialmente No en vano Tenemos a los mejores profesionales Esparcidos en todo el mundo Doctor No tengo nada Con los profesionales Bueno Que emergen de otros países Pero Creemos que nuestra Universidad Mayor De San Andrés Ha emergido Ha dado A los mejores profesionales Hoy Y seguirá dando En el futuro Doctor Yo tengo el orgullo De haber entrado Con examen En nuestras épocas Era totalmente diferente No era el favor De la bequita Y después volver De la bequita O sea Esas veces Si se concursaba Y esas veces Se hacía pues ciencia Hoy día ya Como digo O sea Ya cualquiera Se puede becar Cualquiera puede hacer Cualquier cosa Y hasta estar de autoridad No es cierto Y lo único que decimos Es con mucho orgullo Hemos estado en la UMSA Somos de la UMSA Y quiero mandar un saludo A todos los Los de la UMSA La verdad Porque todos Representamos a la paz Y lo digo con euforia Porque soy paseño Galvarone Y creo que Este mes Es agarrar Y sacar pecho Y decir Somos pico verdes A todos ustedes Queridos televidentes Gracias por estar Con nosotros Con Doctor TV Y pues nosotros Tenemos que decirles Que el colegio médico Tiene varias cosas Que contar Hoy día una marcha De la central Boliviana Multitudinaria Multitudinaria Seguramente Alguien Desvirtuará Dirá Que se ha convocado Que es político O sea Ya como siempre No sea Todo se desvirtúa Pero si esta marcha Hubiera sido azul Seguramente era la mejor Del mundo Era contra los neoliberales Es todo Yo quiero la verdad Toda esa gente Que ha marchado El día de hoy Que están ustedes En las imágenes Viendo Realmente está descontenta Y creo que Sería muy ciego El no querer reconocer Que hay descontento En todas las cosas Que se están llevando a cabo Este impuesto O sea Ese aumento Del 3% De la electricidad El hecho De sancionar O querer penalizar El acto El acto De protesta Y lo otro Pues esas leyes Que están ahí No es cierto La 3091 La 3092 Y la ley 922 Y también decirles Queridos televidentes A todos ustedes Que nos están viendo Pues realmente Es algo que No lo podemos Seguir tolerando Parece que Nuestras autoridades Creen que Las instituciones Son sus estancias Son sus fincas O sea Creo que se tienen Que ubicar Que ellos Están puestos Por nosotros Y el hecho De querer decir Vamos a Averiguar Quienes están Todos tenemos Derecho a marchar Por lo tanto Esperemos que Después de que Caen bien Ojalá que no estén Marchando Pues ojalá Que realmente Estén trabajando Cuando les toque Estar al otro lado No es cierto Lo vamos a dejar ahí Queremos La verdad Alegrarnos De lo que Este día Domingo 16 de julio Estaremos de festejo El día lunes Es feriado Calvarón Así es doctor Bueno Se ha declarado Feriado departamental Como es ya Doctor Todos los años Y en las efemérides De cada departamento Esto es una posibilidad Del gobierno central El día lunes Tenemos feriado Pero nosotros Desde el 15 Doctor Estaremos nosotros Representando Y estaremos En el desfile De Teas Y siendo partícipe De todos los homenajes A esta Ínclita Ciudad De La Paz Bueno así Vamos a anunciar Algunos cursos Que tenemos Tenemos un Sintosio nacional Tenemos una llamada Telefónica Doctor Perdóneme Con todo respeto Por favor Tenemos a doña A la señora Inés Por favor Que ha estado En la línea telefónica Desde el inicio Quiere manifestarse Unos minutitos Doctor Señora Inés Buenas noches Gracias por llamar Doctor 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 Un gusto De saludarle Le llamo Para agradecerle Lo que usted Me ha enviado Al hospital A la clínica Colvin Me han hecho La cirugía Y estoy muy agradecida Doctor Que bueno Por que sacaron Los puntos Doctor Estoy en casa Viendo No siempre Lo veo Doctor Para mí Usted Un ángel Vagado Del cielo Para todas Las personas Que no tenemos Y somos De la tercera edad Doctor Muchas gracias Don Inés Pero hemos cumplido Con usted Yo creo que Aquella gente Que podamos ayudar Lo vamos a seguir haciendo Muchísimas gracias Por llamar Señora Inés La verdad Lo hacemos con mucho cariño Y con desprendimiento Y gracias A la clínica Colvin Al doctor Rivas El director Al doctor También Nuestro anestesiólogo El doctor No El anestesiólogo Es el doctor Bueno El anestesiólogo Ahorita me voy a acordar Mil disculpas Pero gracias A todos ellos Y don Inés Que bueno Que esté usted bien El doctor Flores Mil agradecimientos Doctor Y un abrazo Por ser paseño Que usted Al se siente Todo adelante Me agrada Su entusiasmo De ir a las clínicas Que yo lo felicito Por todo eso doctor Porque usted está haciendo Lo que nunca nadie ha hecho Muchísimas Doctor Diciendo que ya van a hacer El hospital General Lo van a ampliar Y en fin Escuche a decirle Al señor Al señor Ojalá Ojalá Vamos a tratar De apoyar Al gobernador Para que Sea una realidad Y no se destroce Todo esto Y pues Lo único que hagan Es no tener Un hospital de clínicas Muchas gracias Don Inés Y mil felicidades También usted Seguramente es paseño Gracias doctor Me agradezco mucho Y de todo corazón Le doy todo Me aliento Y pidiendo al señor Jesús Que usted siempre Lo tenga Bajo su manto Sagrado Mi doctor Querido Gracias doctor Muchísimas gracias Hasta luego Don Inés Hasta luego Muchas gracias Qué sorpresa La verdad Calvarone Empezar con una llamada De esta naturaleza Lo hacemos Sin ningún interés A ustedes Estamos ahora Con una cirugía También que vamos a hacer De codo De una señora Que se ha caído Doña Ruth También que va a ser Operada también De las rodillas Hacemos acá la radiografía Y lo hacemos Con mucho cariño Con las clínicas Con los auspiciadores Vamos a sacar Una campaña de lentes Y eso es algo Que lo hacemos Porque usted Confía en nosotros Y porque Televisión Universitaria Un canal que comienzo A crecer Con el licenciado Molinero Estamos repuntando Y estamos haciendo Todo lo que es Producción nacional Gracias a ustedes Y vamos a estos anuncios Rapidito Calvarone Porque tenemos A nuestro invitado También le vamos a preguntar Dónde ha nacido Si es paseño O no es paseño Tenemos que anunciar esto Que es el Simposio Nacional De Actualización En el Manejo Imagenológico Del Paciente Politraumatizado Que está llevando A partir de hoy día 12 y 13 de julio En el Colegio Médico Departamental de La Paz En el Auditorio Número 1 En la calle Valerian Número 12 66 Los horarios de 18 30 21 30 Y lo que es su inversión 70 bolivianos Entonces están invitados A esto Que es Estos temas También que se darán Con todos los especialistas Tenemos especialistas Que han hecho La especialidad en México En Argentina Por lo tanto A todos ellos Muchas gracias Por apoyarnos En todo lo que es Este Simposio Que se está llevando A cabo en el Colegio Médico Y también tenemos que anunciar Que la unidad académica Del Colegio Médico Está pues realizando Lo que se refiere A la maestría En Epidemiología Clínica Y Hospitalaria Con el apoyo De la Universidad Andina Simón Bolívar Y con lo que se refiere Docentes Que están llegando También del exterior Ustedes ya lo saben El 28 de julio Estaremos empezando clases Muchísimas gracias A todas las personas Que están pues Comenzando a creer En lo que es La unidad académica Del Colegio Médico Y estaremos también Con la Universidad Mayor De San Andrés Con mucho de lo que se refiere A los cursos Entonces empezamos Ya el programa Calvarone Vamos a unos anuncios Pequeñitos Y volvemos con nuestro invitado Que es Alguien importante Una autoridad nacional Es del Comité Ejecutivo De la Universidad Boliviana Médico Y estará con nosotros El doctor Lucio Álvarez Luego de estos consejos Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpin Se encuentra en la ciudad Del Alto En Villa Dolores Calle Constantino De Medina Cerca de la Plaza Juanes Urduy De Padilla Teléfonos 281-1744 281-2439 Atención En las especialidades De Medicina Interna Reumatología Ginecología Pediatría Proctología Cardiología Terapia Intensiva Dermatología Neumología Gastroenterología Traumatología Odontología Otorrinolaringología Oftalmología Neurocirugía Cirugía General Cirugía Laparoscópica Cirugía Máximo Facial Y Cirugía Plástica Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpin En la ciudad del Alto Alpura Alpura Agua de Mesa Purificada Para la Familia Pedidos al 272-1887 Celular 605-02497 Alpura 100% Agua Purificada Filtrada Con Lámpara UV Alpura Clínica Alemana Salud para todos Atención En las especialidades De reproducción asistida Tomografía Helicoidal Fluorotomografía En tiempo real Hemodinamia Pediatría Maternidad Terapia Intensiva Y Neonatal Cuidados Intermedios Cirugía Cardiología Y Servicio de Emergencia A las 24 horas En nuestras instalaciones Con tres tipos De internación Individual Habitaciones Regulares Semi-Suite Suite Status Clínica Alemana Salud para todos Avenida 6 de Agosto 2821 San Jorge Semi-Suite 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 Contamos con los servicios De unidad de terapia intensiva Medicina general Cirugía general Y laparoscópica Pediatría Ginecología Y obstetricia Cardiología Otorrinolaringología Traumatología Y ortopedia Odontología integral Y demás especialidades Ecografía Rayos X Farmacia Y laboratorio Las 24 horas Dirección Calle Constantino de Medina Número 250 Zona Vía Dolores El Alto Cirugía de Ojos Burgoa Ophthalmología Clínica Y quirúrgica Del doctor Rafael Burgoa Y la doctora Verónica Molleda Nos encontramos En la avenida Monte 768 Edificio de Col Mesa Nini Oficina número 1 Teléfono 2-900-311 Te recomienda Para tus ojos Un examen Biomicroscópico Con lámpara Dendidura Examen Fondo de Ojo Diagnóstico De cataratas Para que puedas Operarte Y ver de nuevo Examen De retina Porque puedes Tener un desprendimiento Y no saberlo Además de exámenes Para los más pequeños Midiendo sus lentes Si es que así Lo necesitan Clínica De ojos Burgoa Bueno y retornamos A sus hogares Queridos televidentes La verdad Para mí Es un honor Estar con Una de las autoridades Del comité ejecutivo De la universidad boliviana Ha sido también Parte de mi formación El docente Que ha formado A quien les habla Y es pues Lindo tenerlo Aquí en estudio De televisión Universitaria Al doctor Lucio Eduardo Álvarez Paredes Profesor Le voy a dar primero Antes darle a manito Vamos a hacer un poquito De lo que es la prevención Y eso es algo que Es un buen hábito Es un buen hábito Y creo que esto es lo que Todos deben hacer Todos los días Exactamente Profe Muchas gracias Por estar acá El secretario académico Del CUV Secretario nacional De posgrado Secretario nacional De posgrado Entonces una alta autoridad Acá con nosotros Y hoy día Pues a ver Antes de entrar Así para Un poquito Para relajarnos Doctor Paseño Paseñísimo Porque resulta Que mi papá Cumplía años Justamente el 16 de julio Y yo he nacido Aquí en la frontera Prácticamente Entre la paz O mejor dicho Entre San Pedro Y Sopocachi En una clínica Que había En la calle México Y he vivido Toda mi juventud Como dice el tango En Sopocachi Bueno entonces Qué lindo La verdad Estar con un paseño Aparte En estas fechas Tan importantes Y pues un prestigioso Profesional Que está con nosotros Ahora representándonos A nivel nacional En lo que es posgrado Así es He tenido la suerte De representar A la UNSA En el comité ejecutivo De la universidad boliviana Gracias al anterior congreso El doceavo Donde he sido elegido Como secretario nacional De posgrado Y me he abocado En gran medida A lo que es el posgrado En ciencias médicas Y de la salud Porque No podría decir Que había descuido Pero No estaban Profesionales De la salud En varios años En el CUB Entonces Eso ha generado Una especie De separación Del sistema universitario De la universidad boliviana De lo que es El CENIDAIC Por ejemplo Entonces Yo he participado Activamente En el CENIDAIC Desde el principio En la modificación De los estatutos Del CENIDAIC Y por supuesto En todo lo que es La regulación Del posgrado Es obligatorio Para cualquiera De nuestras universidades Registrar Todos los programas De posgrado En el CUB Y nosotros Verificamos Que se cumpla la norma Se cumple la norma Y se registra En algunos casos Tienen que subsanar Y en algunos otros casos Lamentablemente No se va a poder registrar Porque Han infringido la norma Bueno ¿Por qué traíamos A colación Esto que dio este La evidencia Si queremos decirles Lastimosamente Estamos teniendo Muchos posgrados Que son cursos Después de salir A hacer la licenciatura Y estamos con este ámbito De lo que están siendo Engañados muchos No solamente En otras áreas Seguramente Sino en este ámbito En lo que es La parte médica Y eso es lo que queremos Hablar Porque justamente Tenemos un cartel Un afiche Que dice esto O sea Ahí dice Perdón doctor Ahí dice Especialidad En imaginología No sé si imagito Puedes ponerse un poquito más Especialidad En imaginología Y lo que estábamos viendo Y justamente La presencia Del profesor Álvarez Es esto Mención en ecografía Ahí están quienes Están auspiciando Y es algo que nos preocupa Porque esto es pues Parte de una residencia Doctor Exactamente Nosotros Como sistema De la Universidad Boliviana Somos parte del CENIDA Y parte importantísima Porque somos los que dan La parte académica Y resulta Que la imaginología Es una especialidad Que se debe realizar En tres años De residencia médica Y la residencia médica Significa Por lo menos 12.000 horas De formación Durante tres años A dedicación exclusiva Y no lo podemos hacer Bajo el marco De una especialidad Que apenas va a tener 1.600 horas Imagínense ¿Cuáles van a ser Los perjudicados? En primer lugar Los profesionales Que se van a Inscribir a estos cursos Manejados por empresas Privadas Lamentablemente Y que supuestamente Van a tener El aval De alguna universidad Nuestra Pero Además El más perjudicado Por supuesto Va a ser El paciente Que va a ser Sometido A estudios De diagnóstico Una cosa Es que el médico general Lógicamente Dentro de su formación Aprenda Algunos aspectos De imaginología Tal vez algo De ecografía Pero no se puede Llamar especialista Todos los médicos Por ejemplo Sabemos leer Un electrocardiograma Pero no por eso Somos cardiólogos Para un estudio Más importante Más profundo Y sobre todo Un diagnóstico Y un tratamiento Adecuado Vamos a ir pues Al cardiólogo No va a ser suficiente Con que yo Como médico general Lea el electrocardiograma Más o menos Oriente A un diagnóstico Adecuado Pero en determinado Momento Voy a necesitar Del apoyo De un especialista En este caso Un cardiólogo Y cuando se trata De imagen Por supuesto Que estamos hablando También en esa medida Claro Lo que queremos actuar Es con forma responsable Y creo que la universidad En este caso El comité ejecutivo También quiere actuar De forma muy responsable Y lastimosamente Tenemos aquí instituciones Como ha dicho Que son pues Instituciones privadas Que tienen que ver Con esto Que es Por ejemplo Greco Greco No sabemos a quién Se representa No sabemos Dónde están Sus posgrados Y lo decimos aquí Abiertamente Hacia lo que es Aquel colega Que quiere hacer Cualquier posgrado Instituto Universitario CEMIC No sabemos De dónde Es este instituto Y como les digo O sea Hay el aspecto De lo que es Publicar Tal vez A veces Hacen Meter la pata A la universidad A las universidades públicas Y sacan Y sacan Este aspecto De lo que refiere Este título ¿No es cierto? Nosotros lo que queremos Decirles Es que queremos Actuar responsablemente Con todo lo que es Las personas Que quieran hacer Posgrados Y todos estos Posgrados Tienen que tener Nomás pues El aval Ya sea también De la sociedad Científica Del colegio médico De la universidad Boliviana En este caso Porque son Un engaño ¿No es cierto? Como vemos También hay otros Posgrados Doctor Hay por ejemplo Esta de maestría En salud pública Que es Con otras instituciones Entonces Yo El que quiera El profesional Sea médico O de cualquier otra Profesión universitaria Que quiera hacer Un posgrado Y que tenga dudas Si está o no Registrado en el CUV Yo les recomiendo Ingrese a nuestra Página web Y ahí están Todos los programas Registrados Hasta el mes De marzo De este año Y vamos eso Actualizando Secuencialmente Cada mes Porque son muchos Programas que vamos Registrando Pero son esos Los que digamos Entre comillas Tienen el aval Del CUV ¿Qué significa eso? Estar registrado Oficialmente En el libro Que como Secretaría Nacional de posgrado Tenemos Entonces Ahí exigimos Por supuesto Que cada programa De posgrado Cumpla con nuestra Norma La norma Universitaria Bueno Y también nosotros Queremos decirles O sea Que el Colegio Médico Es una institución Que justamente Ve toda esta parte De la formación Con las sociedades Científicas Y eso es algo Responsable para ustedes Porque como decía El profesor Álvarez Esto pues va Para la atención De ustedes Una especialidad Una especialidad Convención En ecografía Con el aspecto De la carga horaria Y la práctica Ante todo Para esta parte De ecografía De rayos X Es la práctica ¿Dónde realizan La práctica? O sea No hay el aspecto De que estén En un hospital Como están Todos los residentes Tres años Todos los días Con lo que refiere Ecografía Tomografía Radiología Y eso es algo Que nos preocupa Porque realmente Vienen los médicos Los colegas A querer sacar El título Porque aquí Les están diciendo Que son especialistas En radiología Y eso es algo Que totalmente Es un engaño Porque la especialidad Es especialidad De residencia médica Se lo hace por concurso Y por lo tanto Esto debería ser Pues de todas las autoridades Y también del Ministerio De Educación Doctor El Ministerio De Educación Dije a lo que es La universidad privada Yo tengo entendido Que tienen también Tienen una norma No sé si similar Pero tienen una norma Que las universidades privadas Están obligadas A cumplirla Pero hay otro aspecto Al ser parte De la residencia Cobijada dentro De lo que es El CENIDAIC Está establecido En la norma Nacional Del CENIDAIC Que no pueden haber Programas O cursos Paralelos De especialidades No se aceptan Es más El Ministerio De Salud No va a reconocer Esos títulos Por lo tanto Si yo como médico general Hago este curso Y voy a pretender Ocupar una plaza En un determinado hospital Del Estado No van a reconocer El título He perdido mi tiempo Y he perdido mi plata Entonces Por eso es que Me interesaba participar Y yo le agradezco La invitación Doctor Lasea Porque creo que Esto hay que aclararlo Públicamente Para dar a conocer A nuestros colegas Que están en busca De una formación Adecuada Que no Corran este riesgo Tan grave Porque usted sabe El CENIDAIC Establece eso Y el Ministerio Solamente se conocerá El Colegio Médico También Mediante sus sociedades Aquellos médicos Que han cursado Una residencia médica En determinadas especialidades En otras Como ser La salud pública También se cumple No hay residencia En salud pública Ahí las universidades Tienen programas Adecuadamente formulados Y registrados En el CUB Por lo tanto No hay problema Y estamos hablando De universidades series Como son La nuestra La San Andrés La La Pontificia De Sucre La Universidad Mayor Real y Pontificia De Sucre La San Simón Etcétera Son universidades Grandes Tienen Personal docente Como para Poder soportar Y sostener Cursos de posgrado Adecuados Pero Paralelamente Lamentablemente Hay una serie De fundaciones O empresas privadas Que Ofertan Estos programas Sin el aval Académico Correspondiente Si eso es algo Que lo queremos decir Acá Por responsabilidad Hacia todos los colegas Porque es una inversión Nosotros hemos tenido Un problema ya Con un posgrado Que se lo ha También Auspiciado Se ha querido sacar Una resolución Diferente Hemos parado Como colegio médico Hasta que no tenga Un aval Universitario Establecido Y la sociedad Científica También lo avale Entonces Hay algunas cosas Que pensamos Y creemos Que las autoridades Pues No pueden No pueden Avalarlas ¿No es cierto? Realmente Si el ministerio Avala uno de estos Sería un error Trascendental Garrafal En el ámbito De la salud De la población Y eso es algo que Pues lo manifestamos Hoy día Con el secretario De posgrado De la universidad mayor De la UMSE En su conjunto De las universidades Bolivianas En su conjunto Como es el comité Ejecutivo De la universidad boliviana Doctor ¿Y qué planes ahora En todo lo que es La comisión Que usted preside? Bueno Estamos nosotros Justamente mañana Tenemos una reunión Con diversas Instancias Internacionales Por ejemplo Países Va a venir La cooperación Internacional De España Para ver Qué posibilidades Tenemos de establecer Nexos De De becas De intercambio Docente Estudiantil Para el posgrado Fundamentalmente Y también para el grado Mañana va a haber Una reunión importante En la escuela militar De ingeniería Que es parte Del sistema De la universidad boliviana Y ahí vamos a ver Qué pueden ofertarnos Otros países Va a estar También Brasil Y algunos otros Vamos a tener Una reunión importante Y esperamos Nosotros tener Resultados positivos De esa reunión Bueno Eso es algo importante También Y lo otro Que nos interesa Es el aspecto De la acreditación Porque la acreditación También tiene mucho que ver En relación A la formación De nuestros universitarios Y que pues tengan La confianza En todas las universidades Del sistema Tenemos nosotros En el CVE La Secretaría Nacional De Acreditación A cargo del ingeniero Valdivia Y justamente En este periodo Se ha comenzado El periodo De acreditación De las carreras De medicina Entonces ellos Ya tienen un plazo Están trabajando Para eso Cada una de las carreras Para que se acrediten Porque eso es importantísimo Eso permite Que nuestros profesionales Puedan ejercer Su profesión En países Del MERCOSUR Por ejemplo Porque va a ser Un proceso Realizado por el MERCOSUR En este proceso De acreditación Y es importantísimo Entonces nuestras carreras De medicina Se van a someter A un proceso De acreditación En pocos meses Así para que El estudiante El universitario Sepa ¿Qué significa Estar acreditado Doctor? Estar dentro De una acreditación Del MERCOSUR Significa que tenemos Las posibilidades De continuar Estudios de posgrado En los países Componentes Del MERCOSUR Y también De ejercer La profesión Que es importantísimo Porque De otro modo Tenemos Limitaciones serias Por supuesto Los médicos Que formamos En nuestras facultades Están orientados Para trabajar En nuestro país Pero también Existe la posibilidad Por diversas razones Que algunos tengan Que emigrar Ya sea porque Quieren hacerlo O por cualquier Otra situación Familiar Lo van a hacer Y lo ideal Es que ese profesional Por supuesto Trabaje en lo que Se ha formado En este caso Médicos Esta posibilidad De la acreditación Da esa Esa Importancia A estos profesionales Desde conocer Sus títulos Y que puedan Continuar Cursos de posgrado O ejercer La profesión Allá donde se vayan Si es que Corresponde A países Del MERCOSUR Bueno La verdad Es para nosotros Nos ha sido un honor Tener a una autoridad Nacional Del Comité Ejecutivo De la Universidad Boliviana Con quien estaremos Compartiendo seguramente Muchos más programas Porque lo que necesitamos Es que usted Aquel ya profesional Pues sepa De todo lo que hace La unidad de posgrado Estaremos también Con la parte de acreditación Porque este programa Sirve para eso Y esto es algo Que lo ha Es uno de los pilares Fundamentales Es la parte De la interacción Que hacemos Con todo lo que es La universidad En su conjunto Y es algo Que le agradecemos Al rector De la universidad Doctor Waldo Alvaracín Calvarón Hacer doctor Como siempre Nosotros Trabajando Mancomunadamente Con las instituciones Acreditadas Y avaladas Doctor Que nos pueden dar Fe de nuestro trabajo Y las instituciones También con las que Estamos trabajando También en coordinación Para poder tener Este tipo de programas Y poder tener También seguramente Discusiones Que sean en beneficio De nuestros televidentes Bueno yo Quiero agradecerle doctor Este obsequio Primero por paseño Y por ser una autoridad De este De ese nivel Que usted tiene La verdad Muchas gracias Por estar con nosotros Ha sido un honor Para nosotros La verdad Claro y vamos a hablar De la especialidad Del doctor El doctor Es fisiatra O sea Es alguien que tiene Mucha experiencia en esto Y vamos a estar hablando De la especialidad También doctor ¿Le parece? Con todo gusto Bueno pues entonces Muchísimas gracias Al doctor Lucio Álvarez Paredes Quien es un chucuta Y una autoridad A nivel nacional Vamos a un corte Porque luego está con nosotros La doctora Ardilla Y la doctora Molleda Con temas de salud En lo que es la parte De la visión Vamos a un pequeño corte Clínica Alemana Salud para todos Avenida 6 de Agosto 2821 San Jorge Teléfono 243 2521 243 76 Atención en las especialidades De servicio de emergencia Las 24 horas Cirugías Cardiología Cirugía cardíaca Cuidados intermedios Maternidad Pediatría Reproducción asistida Terapia intensiva Tanto para adultos Tanto para adultos Y neonatales Y nuestras instalaciones Con tres tipos De internación individual Habitaciones regulares Semi-suite Suite status Además contamos Con los servicios de Laboratorio clínico Ecografía Mamografía Rayos X Tomografía Hemodinamia Fluorotomografía Imagen en tiempo real Para guía de procedimientos Intervencionistas Clínica Alemana Salud para todos Microbia SRL Microbiología clínica Ambiental y patología clínica Ubicados en la calle Cañada Stronger En San Pedro Edificio Malcu Número 1822 A media cuadra De la Plaza del Estudiante Los teléfonos de contacto 249 4024 Celular 725 92 596 Realizamos diagnósticos de Enfermedades infecciosas Y no infecciosas Realizamos estudios Y pruebas de anemia Diabetes Riesgo cardíaco Cáncer cérvico uterino En mujeres Y cáncer de próstata En varones Microbia SRL Clínica Alemana Salud para todos Atención En las especialidades De reproducción asistida Tomografía Helicoidal Fluorotomografía En tiempo real Hemodinamia Pediatría Maternidad Terapia intensiva Y neonatal Cuidados intermedios Cirugía Cardiología Y servicio de emergencia A las 24 horas En nuestras instalaciones Con tres tipos De internación individual Habitaciones regulares Semi-suite Suite status Clínica Alemana Salud para todos Avenida 6 de Agosto 2821 San Jorge 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 Clínica de Especialidades Adolfo Colvin Contamos con los servicios de Unidad de Terapia Intensiva, Medicina General Cirugía General y Laparoscópica Pediatría, Ginecología y Obstetricia Cardiología, Otorrinolaringología Traumatología y Ortopedia Odontología Integral y demás especialidades Ecografía, Rayos X Farmacia y Laboratorio las 24 horas Dirección Calle Constantino de Medina Número 250 Zona Vía Dolores, El Alto Clínica de Especialidades Adolfo Colvin Contamos con los servicios de Unidad de Terapia Intensiva, Medicina General Cirugía General y Laparoscópica Pediatría, Ginecología y Obstetricia Cardiología, Otorrinolaringología Traumatología y Ortopedia Odontología Integral y demás especialidades Ecografía, Rayos X Farmacia y Laboratorio las 24 horas Dirección Calle Constantino de Medina Número 250 Clínica de Ojos Burgoa Clínica de Ojos Burgoa Ophthalmología Clínica y Quirúrgica Del doctor Rafael Burgoa Y la doctora Verónica Molleda Nos encontramos en la avenida Montes 768 Edificio de Colmes Sanine Oficina Número 1 Teléfonos de contacto al 2-900-311 Te recomienda para tus ojos un examen Biomicroscópico con lámpara de hendidura Examen fondo de ojo Diagnósticos de cataratas para que puedas operarte y ver de nuevo Examen de retina porque puedes tener un desprendimiento y no saberlo Además de exámenes para los más pequeños Y viendo sus lentes si es que así lo necesitan Clínica de Ojos Burgoa Bueno ya estamos retornando con ustedes Queridos televidentes y la verdad Yo dejo la posta Estoy yendo a la inauguración de un Congreso Internacional de Medicina Interna Con el presidente el doctor Carlos Ibáñez Nos estamos dirigiendo allá Pero yo voy a dejar la posta De esta bandera tan linda A dos collitas que están con nosotros La doctora Ibargüenque A quien agradezco por todo este tiempo que siempre está con nosotros Y porque realmente es una collita que merece que se le pase la posta Gracias Y pues estamos con el programa Doctor TV Y vamos a estar también con la doctora Molleda Que es también otra collita que hoy día nos estarán representando Les dejo con la anfitriona de los días viernes Pero hoy día miércoles nos acompaña una collita de adeberas Muchísimas gracias doctor Larrea Y quiero dar la bienvenida a la doctora Verónica Molleda ¿Cómo está doctorita? Buenas tardes doctora Erdilla Me alegro que esté participando y colaborando con sus conocimientos al programa Doctor TV Nosotros en este mes de aniversario estamos quizás tratando de apoyar De mejorar en cuanto a lo que tiene que ver la infraestructura Apoyar al conocimiento de las personas Apoyar en tratamientos a los pacientes Todo con el bien y el cariño que siempre caracteriza al colegio médico Doctorita hablamos un poquito sobre cirugía refractiva Pero antes de comenzar el tema unas gotitas de alcohol gel para poder prevenir Si hablemos un poquito del concepto de lo que implica Bueno la cirugía refractiva es un acto quirúrgico para dejar de usar los lentes Ya Entonces este bueno es aplicable en todo individuo toda persona que quiera dejar de usar lentes No necesariamente dejar de usar lentes implica en su totalidad Yo por ejemplo uso unos lentes más gruesos Tampoco podía hacerme una cirugía refractiva como tal Pero pues las nuevas tecnologías han hecho de que pueda en algún momento dejar de usar los lentes gruesos Y nada más uso estos cómodos y bueno que me ayudan a ver mejor Ya muy bien Hablamos entonces un poquito Si damos el concepto de la cirugía refractiva La importancia sobre cómo nosotros podemos tomar en cuenta Por ejemplo la edad ¿Qué características debemos tener para que nosotros podamos realizar o ser paciente apto para que se realice una cirugía? Bueno las edades preferentes o edades ideales están entre los 17 y 28 años de edad Pero no significa que nada más en este rango se puede hacer hasta los 40 Que incluso hay gente que pasado los 40 puede hacerse una cirugía refractiva Siempre y cuando no haya otras patologías u otros problemas oculares de por medio Ya, en esta cirugía refractiva primero tomamos en cuenta la edad Segundo, ¿qué tipo de lesiones, qué tipo de patologías son aptas? Que se las pueda mejorar para realizar la cirugía ¿Qué características, qué requisitos en cuanto a alguna patología que sienta la persona? Por ejemplo, digamos, son requisitos para hacerse una cirugía refractiva en los ojos completamente sanos Que no tengan sequedad ocular, plefaritis Eso hablando de los anexos del globo ocular Inherentes, digamos, por ejemplo, a alguna patología de iris, cristalina, retina Pues no es conveniente Para eso precisamente el requisito más importante o un examen complementario importante Es la topografía corneal Con ella detectamos si la córnea es apta para poderse realizar la cirugía Entonces es importante el hecho de que yo quiero dejar de utilizar lentes Pero me someta a un diagnóstico A un examen para ver si soy apta para este tipo de cirugía Exacto Por ejemplo, hace unos 10 o más años Uno decía, yo quiero dejar de usar lentes Yo quiero operarme Y bueno, pues nada más había el ASIC Pero actualmente hay muchas técnicas que el oftalmólogo puede ofrecer a un paciente Que quiera dejar de usar lentes Entonces, pero el requisito primordial, el más importante es la topografía corneal Ahora, en relación al cuidado o la responsabilidad que tenga algún paciente Por ejemplo, hay pacientes que se les ha medicado Se ha hecho el diagnóstico, la medida Reciben los lentes, pero no los utilizan Trabajan con computadores Es decir, no se cuidan los ojitos Estos pacientes pueden tener, digamos, resultados negativos En cuanto a que quieren desechar los lentes, pero no sean pacientes responsables Claro, lógicamente, como en todo proceso De enfermedad o de defecto refractivo Por ejemplo, hay gente que no le gusta usar lentes Desde niños hasta grandes, no les gusta usar lentes Y piensan que operándose van a ver súper bien Pero no es así O sea, depende cuánto ve con lentes Va a ver también operándose ¿No? Entonces, este Si es imprescindible aprender a ver bien A usar lentes Y bueno, si se opera Va a ver como cuando veía con sus lentes O mucho mejor Muy bien Y en relación a la postcirugía ¿Qué cuidados debe tener el paciente Cuando ha recibido una Se han realizado una cirugía de este tipo, doctora? Entre los cuidados que tiene que tener Es por ejemplo, cuidarse No tocarse los ojos Usar la medicación que el médico le da Dormir los primeros días bastante Para que se regenere la córnea Y lubricante es lo más importante ¿No? Pero, este Cuidarse, cuidarse bastante ¿En cuanto a la dieta? No tiene influencia Ya No tiene Uno puede tomar Y de todo ¿No? Lo que molesta es el sol La luz El parpadeo El parpadeo Digamos, en el caso de las mujeres Olvidarse del maquillaje ¿Qué se yo? Aerosoles Químicos Volátiles y todo eso Ya Ahora, el hecho de que nosotros Debemos tomar en cuenta El clima en el cual Nosotros tenemos en el departamento De la paz ¿No? Se ve muy Digamos, normalmente La mayoría de las personas Sufren de problemas De sequedad Tanto en la piel Como en los ojos Tendría que tener algún cuidado Tal vez hidratarse más O utilizar algunas notitas Para los ojos O no Digamos, alguien que no se ha operado Por ejemplo Necesariamente la paz Está a mayor altura Y mayor sequedad Y necesita lubricantes ¿No? Y operándose con mayor razón Con mayor razón Nosotros necesitamos más lubricantes Que la gente del oriente O del valle Por nuestro clima ¿No? Y la altura en la que vivimos Y ponemos un paréntesis entonces En el uso de lubricante ¿Qué cuidados debemos tener? La fecha Es importante ¿Cuánto tiempo dura Una vez abierto el frasco? ¿El hecho de compartir Los lubricantes? No, no es bueno Compartir los lubricantes Ya Es para cada uno Nada más Y para sus dos ojos Luego, no confundir Lubricante con vasoconfricantes Hay sustancias Por ejemplo En televisión Sale muy linda La propaganda esta De un X medicamento En la cual se pone una gotita Y se blanquea el ojo ¿No? Necesariamente El lubricante No es un lubricante Es un vasoconfrictor Blanquea los ojos ¿No? Entonces hay que tener cuidado En eso ¿No? Uno cree que poniéndose algo Que blanquea el ojo Le está lubricando Y no es así Los lubricantes Hay desde Desde bien económicos Hasta bien caros Depende de su composición Igualito Con todos Hay que tener bastante cuidado Y hablando un poco De cómo debemos nosotros manejar Que muchas veces Manejan en la movilidad En el auto Lo dejan ahí En cerca Donde puedan manipular Y aplicarse las gotitas En el bolsillo En la cartera ¿El aumento de temperatura Influye? Sí Yo creo que sí Como todo medicamento ¿No? Altera La composición Ya Exponerlo al sol O al frío Por algo Dice Mantenerlo a temperatura Tantos ¿No? Entonces Dentro de ese rango Y pues Tener cuidado Con el tapar Con el El manipular El mismo frasquito De las lágrimas Ya Bien Entonces Cerramos el paréntesis Hablando sobre los lubricantes Y pasamos a la cirugía ¿Cuáles son Digamos Los trabajos Que se han realizado Y que lamentablemente No han coincidido Con el fin deseado ¿No? ¿Cuáles son los fracasos? ¿Cómo podemos nosotros Determinar si podría existir O no Riesgo de un fracaso? Bueno ¿Cuándo fracasaríamos? Cuando No tenemos Una buena refracción No consideramos Que Algunas Enfermedades De los párpados Se nos olvidó El paciente Preguntarle Si no tiene reumatismo Está contraindicado ¿No? En diabéticos Y Y bueno Todas las contraindicaciones Posibles No tienen que ser ojos Completamente sanos Y valoramos La calidad De la lágrima Y Y bueno Si hay alguna alteración Tratamos de nivelar Y Y bueno Todos Todos esos aspectos Son bien importantes Entonces Es mejor Prevenir En este caso ¿No es cierto? Realizarse todos Los exámenes necesarios Y hacer el seguimiento Esperar los resultados Y posteriormente Si vale la pena O no Si es paciente Candidato Para realizarse Una cirugía Realizarla Y tenerlos Digamos En las condiciones Adecuadas Para esto En relación A que el paciente Sea fumador ¿Influye o no? Yo creo que sí ¿No? Hay muy poca Referencia a eso Pero un fumador Si Contamina El ambiente Si Le produce Mayor inflamación Y se queda De por sí Es Pues el tabaco Es tóxico Y cuanto más Para los ojos ¿No? Claro Claro Eso sí ¿No? Ahora Pasamos ahora A la cirugía ¿Cuántos días Se interna Paciente ambulatorio? La cirugía En realidad Es un procedimiento Rápido Rápido Y bueno Pues Bastante No se usa Mucha Muchas personas Muchos individuos Para poder operar Un paciente No es una cirugía Rápida Lo que se tarda Y lo que se tiene Que hacer bien Es el pre quirúrgico ¿No? El preparar al paciente El refractarle Con, sin gotas El ver Y el plantearse Qué técnica Va a usar Y todo eso ¿No? El post quirúrgico Ya es la parte Que le corresponde Y al paciente Ya El cuidado Me imagino Que también Uno de los puntos En contra De cualquier cirugía Es el hecho Del umbral del dolor Es decir Pacientes más sensibles Otros menos sensibles Exacto Sí, sí No todos son igualitos ¿No? Me contaba Extra cámara Que había venido Justamente de una cirugía ¿No? Ajá Sí Hay pacientes Digamos Por ejemplo Se opera Y se va normal A su casa ¿No? Y al día siguiente A mí me ha pasado ¿No? Yo me he puesto Yo fui a trabajar Normal en la mañana A mediodía No podía caminar Lloraba Y todo eso ¿No? Pero hay gente Que no Que está tranquila Que apenas se linchan Los párpados Pero hay gente La tolerancia El umbral El dolor Pues es diferente En cada uno No todos son igualitos El control Posterior a la cirugía ¿Cuántas veces Debe acudir el paciente? ¿Qué cuidado? Si es que va a utilizar Cambia de lente ¿Cómo es el tratamiento? En realidad Digamos Este Los lentes Que estaba usando Después de operarse Ya no sirven Para nada Ya Totalmente Ya no Ya no sirven ¿No? Entonces al día siguiente Se controla Depende de la evolución ¿No? Entonces al día Puede ser cada día Puede ser cada segundo día En realidad Se va espaciando Ya ¿No? Hasta que La cornea Se regenere Se repitelice Y el paciente Este más tolerable Y A la luz ¿No? Y se vaya aclarando Su visión Y bueno Es una experiencia Linda De mucho cuidado Claro El hecho de que Estaba con lentes Tal vez Y le incomodaba Entonces ahora Ya está cambiando Inclusive la vida ¿No es cierto? El autoestima Y todo eso Incluye Yo no he visto Alguien que se haya Descontentado ¿No? Vale la pena Aguantar el dolor Sí Muy bien Para las mujeres ¿No? Para ser bellas Hay que mirar Estrellas Muy bien Muchísimas gracias Doctorita Entonces estamos Con la explicación Sobre una cirugía Importante Sencilla Ambulatoria El hecho de que Usted se anime Es importante El hecho del diagnóstico Realizar un control Examen En los que se le pida Y si es candidato Pues se realiza Muchas gracias Doctorita Muy bien A ti Y al canal Muchísimas gracias Por la entrevista Acá tiene un vasito Con un recuerdo Muchísimas gracias Con el logo del programa Sí Sí Para sus tecitos Muchas gracias doctora Con nosotros El próximo miércoles Como siempre Con su programa Doctor TV Muchas gracias Alemán Microbia Colvin Alpura Clínica de Ojos Burgoa Hasta el próximo programa Adiós Música